hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo estamos en la última parte de la guía bitcoin para novatos y principiantes y vamos a hablar un poquito del futuro del bitcoin y el resto de cripto monedas y vamos a ver qué opciones tenemos para el futuro si éstas van a triunfar van a fracasar van a quedar en el olvido que va a suceder con este sistema que bueno que parece que puede revolucionar el futuro la forma de ver y de gastar y de utilizar el dinero y creo que bueno que es importante conocer un poco lo que podemos esperar de estas monedas nunca somos adivinos sé que hay mucha gente analista gente entendida que bueno puede prever o puede seguir un poco el ritmo que puede haber en un futuro pero yo mi opinión no tenemos todavía una varita mágica que nos sirva para adivinar el futuro con lo cual es importante estar preparado para todo lo que pueda surgir tanto para lo bueno como para lo malo hay que mentalizarse para ello las cripto monedas es un mundo que se mueve muy rápido que sé que cada día cambian las cosas de estar arriba hasta abajo cambia muchísimo con lo cual podemos estar contentos con lo que tenemos y al día siguiente pues no tener prácticamente nada porque pues el mundo de estas monedas el bueno los cambios que se producen en estas comunidades son bastante radicales y muy rápidos y muchas veces casi no nos da tiempo ni a reaccionar a todo lo que sucede alrededor de ellas opciones el bitcoin triunfa pues el bitcoin triunfa significa que el bitcoin alcanza unos grandes valores en el mercado y nosotros si hemos trabajado hemos funcionado con las plataformas ya sea comprando bitcoins ganándolo en páginas haciendo trading pues habremos invertido en futuro y si al final el bitcoin termina siendo una moneda importante y nosotros hemos conseguido bitcoin si tenemos almacenados y guardados y protegidos nuestros bitcoins puede que nos sirvamos una grandísima alegría esta opción es una de las cosas que pueden suceder es decir que el bitcoin como pasó hace dos o tres años que el bitcoin pegó un subidón casi a los 20 mil dólares con lo cual hay que estar pendiente por si vuelve a suceder o si ese fenómeno se multiplica todavía más y podemos tener unas ganancias mucho mayores de las que pudiésemos imaginar el disco y fracasa es otra opción pero en este caso una cosa importante el bitcoin tiene límites se sigue minando pero tiene un límite llegar a un día en el que no se pueda minar ese día puede que sea importante ya que la moneda si no se puede minar hay que hay que conseguirlas de otra forma con lo cual es importante también haber trabajado porque aunque el bitcoin pueda fracasar siempre es bueno tener la opción y no poder y no arrepentirnos en un futuro si el bitcoin fracasa lo único que habremos hecho es a mejor perder si hemos invertido la parte que ya hemos invertido del bitcoin o una una parte o una pequeña parte o una gran parte o bien si hemos trabajado en en páginas no habremos perdido dinero pero sí el tiempo en obtenerlas es una opción hay que estar preparados el bitcoin tanto el bitcoin como el resto de cripto maneras sus valores cambian a cada minuto a cada segundo y hay que bueno como he dicho mentalizarse de que tampoco hay que apostar todo a una moneda también nosotros otra cosa un detalle importante porque si invertimos o focalizamos todo nuestro esfuerzo en una sola moneda puede que perdamos el dinero todo el dinero de una y si no hacemos y si repartimos un poco lo que viene siendo las inversiones o las formas de tener otras monedas pues estaríamos sale guardando parte no es tenido porque en el bitcoin y otras monedas cada una tiene sus valores cada una tiene su función y es bueno digamos un poco repartir lo que viene siendo lo que es las ganancias y las pérdidas que podamos tener en un futuro con este tipo de monedas y todo se mantiene igual esto es algo que no estamos en un poco en ese en ese estado en el que parece que no sucede nada siguen sucediendo cosas pero parece que está la cosa un poco más calmada aquí siempre aconsejo lo que viene siendo seguir trabajando tranquilamente yo en su mayoría trabajo y aconsejo obtener ganancias de cripto monedas de bitcoin de páginas que nos pagan de forma gratuita es la mejor forma porque no estaríamos arriesgando nada de nuestro capital y podría ser que estuviésemos apostando por un futuro en el cual como he dicho al principio podría ser bastante bueno son opciones que pueden suceder dentro del mundo de las cripto monedas nunca se sabrá no sabremos lo que pueda suceder y el 10 de mañana y el día dentro de 10 días y dentro de un mes y dentro de dos años con lo cual hay que estar preparado para todas las opciones que puedan suceder dentro del mundo de las cripto monedas y aquí pues acaba la guía completa para novatos de bitcoin espero que toda la guía si queréis ver todos los puntos de la guía aquí arriba podéis pulsar dentro de llena tus bolsillos puntocom aquí arriba pulsáis y os lleva a la guía completa de bitcoin donde tratamos pues diferentes puntos importantes para que nos ayuden a entender y a trabajar con este tipo de sistema que la verdad es bastante interesante y ya me despido desde aquí espero que os haya ayudado y servido esta guía nos vamos viendo en más vídeos y artículos aquí en llena tus bolsillos adiós